Muy buenas chavales, bienvenidos a Proyecto Mega. Hace un cojón de tiempo Diego hizo un top de Fallout 4 que era el de las mejores habilidades de armas legendarias. Y desde entonces no se ha vuelto a hacer nada. Pues bien, hoy os traigo el top peores habilidades legendarias para armas. En el puesto número 8 tenemos un empate. Tranquilos chavales, que no he tardado esta vez. Entre Inflamable, Cargado y Glacial. El primero tiene un 25% de probabilidades de causar 50 de daño por fuego al bloquear. El segundo tiene un 10% pero de causar 100, que sería el doble. Y el de Glacial tiene un 20% de congelar, sin hacer daño, simplemente lo congela. Lo he puesto en el de peores porque tiene muchísimas limitaciones. La primera de ellas es que solo se puede utilizar con armas tipo melee, es decir, cuerpo a cuerpo. Obviamente no vas a bloquear con un Fatman o con un lanzamisiles, porque no hay la opción de bloquear. Solo lo puedes hacer con armas cuerpo a cuerpo. Otra limitación es que solo lo puedes hacer contra enemigos que te ataquen cuerpo a cuerpo a ti también. Porque no vas a bloquear balas con un bate de béisbol, tendrás que bloquear golpes. Entonces se reduce muchísimo. Pero es que a mayores, como podréis ver en este gameplay, casi nunca funciona. O sea, me están dando de hostias todos estos necrófagos y solo consigo congelar a dos o tres. Y la verdad es que, en mi opinión, deja mucho que desear. Y bueno, otro detallito aparte es que es muy surrealista esta habilidad. ¿Por qué congela? ¿Qué sentido tiene esto? En fin. Puesto número 8. La siguiente posición es para adictivo, que hace que tu arma haga más daño cuantos más síndromes de abstinencia tengas. Es decir, cuantas más adicciones tengas a las drogas, al alcohol o a lo que sea, más daño hará el arma. El problema es que es bastante inútil, porque al fin y al cabo, un síndrome de abstinencia lo que hace es penalizarte. Es decir, yo qué sé, tienes adicción al alcohol, pues cargas con menos peso, tienes menos fuerza, menos agilidad, menos lo que sea. Entonces, ¿qué más da que el arma haga más daño si tu personaje en general está perjudicado? Al final no es para tanto. Siempre hay una cosa que se compensa con otra. En este caso, pues el hecho de que el arma haga más daño, pues es a costa de que tu personaje sea una puta mierda. Y teniendo en cuenta que solo es un arma, pues oye, luego cuando cambies de arma, vas a ser una basura. Así que no me ha parecido muy buena, la verdad. En el puesto número 6 tenemos de asesino a sueldo, que es una habilidad legendaria única de Far Harbor. Lo que hace es aumentarnos un 10% el daño del arma cuando apuntamos. Pero claro, tened en cuenta que hay una habilidad que se llama poderoso y lo que hace es darnos un 25% de daño extra para cualquier situación. Entonces, una que solo te da un 10% cuando apuntes es una versión muy edulcorada, muy light de lo que es poderoso. Y por lo tanto, me parece innecesaria. Además, poderoso venía en el juego base y de asesino a sueldo viene en Far Harbor. ¿Para qué incluir una habilidad peor que otra que ya existe? Vale, sí, es un 10% y está de puta madre, especialmente para rifles de francotirador. Pero es que yo tengo un rifle de francotirador poderoso, que hace un 25% extra, siempre dispare apuntando o de cadera. Entonces, ¿para qué quiero esta puta mierda? Además, hay que tener en cuenta que esta habilidad solo es aplicable a armas de distancia. O sea que con las cuerpo a cuerpo, olvidaros, porque con estas no se puede apuntar. Y del mismo modo, con un arma que no requiera disparar apuntando, como podría ser por ejemplo una escopeta, que no es muy necesario apuntar, pues sería casi inútil. Entonces, no sé, no es mala, pero teniendo poderoso en el juego, ¿para qué quieres esto? La siguiente posición es para resistente, que lo que nos hará será darnos 150 puntos de resistencia al daño mientras recargamos. Para que os hagáis una idea, la recarga dura 2 o 3 segundos. Y esos 150 puntos de resistencia al daño, pues oye, están bien, pero ¿para qué? Se supone que cuando recargas, estás cubierto. O sea, lo lógico es cubrirse cuando recargas. Con un Fatman, pues oye, podría estar bien, porque es el que más tarda en recargar, pero ni siquiera me parece tan útil. Hay una que lo que hace es darnos resistencia mientras apuntamos, y eso está bien, porque cuando apuntas te expones, y por lo tanto te pueden disparar. Pero recargando me parece una tontería, o sea, casi ni se nota, es una habilidad que no aporta gran cosa, es muy sutil. No está de más, obviamente, porque todo aporta. Y en este vídeo no vais a encontrar ninguna habilidad que os perjudique, porque entonces sería una estupidez. Pero coño, las hay mejores y las hay peores, y estas son las que considero las peores. Y en este caso, la resistente, pues aunque no nos perjudique, sino que nos ayuda, nos ayuda muy poquito y durante muy poco tiempo. Entonces, pues mira, no me parece buena. Ahora, en cuarta posición tenemos caballero, que lo que hace será reducir un 15% el daño mientras bloqueamos o sprintamos. Para empezar, la idea de bloquear es evitar el daño, o sea, que recibir un 15% menos sería casi insignificante, porque se supone que ya bloqueaste el golpe. Sí que es cierto que pese al bloqueo puedes recibir daño igualmente, y de hecho lo recibes. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los enemigos de este juego te disparan munición, y eso no se puede bloquear. O sea que esta habilidad funcionaría para ataques cuerpo a cuerpo, únicamente. Y en el caso de sprintar, pues oye, no te voy a decir que no sea útil, pero ya cuando sprintas estás escapando de la batalla. Como mucho te llegarán algunas balas, y Fallout 4 no es precisamente difícil. Así que no es mala, no es mala del todo, pero si veis todas las demás, pues mira, según mi opinión esta está entre las peores. Pero insisto, lo mismo que dije antes, no hay ninguna habilidad que te vaya a perjudicar. No vais a ver en este vídeo nada de, te reduce un 20% la salud mientras lleves equipada este arma. No, no existen esas habilidades. Las habilidades legendarias siempre van a ayudar, pero unas ayudan mucho y otras ayudan poco. Y en este caso creo que ayudan bastante poco, porque un 15% es una mierda. Si fuera un 20, un 30, un 40, pues mira, te lo podría pasar. Pero un 15, ¿qué? O sea, si estás al borde de la muerte, ese 15% no te va a salvar. Y si no vas a morir, pues es insignificante, porque estás huyendo de la pelea. La medalla de bronce es para centinela, que lo que hace será reducir un 15% el daño cuando estamos parados. Esto para un francotirador puede ser útil, pero el problema es que un rifle de francotirador se utiliza a mucha distancia. O sea que los enemigos no están cerca tuya y posiblemente no te vean. También podría ser mínimamente útil con las armas cuerpo a cuerpo, si nos quedamos quietos y atacamos. Pero, sinceramente, un 15%, tal y como dije antes, es poquísimo. Y si estás peleando contra un sanguinario o un bégemon de una reina mailer y estás parado, ese 15% no va a compensar la cantidad de hostias que vas a recibir, pues por estar precisamente parado. O sea, la idea es jugar estratégico, cubrirse, esconderse detrás de una piedra, escapar si es necesario, ir atacando poco a poco... Pero si te quedas parado, no sirve. Ese 15% no compensa la gran cantidad de golpes que te van a dar y disparos por ser un objetivo inmóvil, fácil de acertar. Por eso la considero mala. ¿Lo entendéis? En el puesto número 2 tenemos ágil, que nos permite movernos un 75% más rápido mientras apuntamos. En fin, lo mismo de siempre. La habilidad no te va a perjudicar, no te va a meter un palo por el culo, pero coño, es que... ¿qué necesidad hay de moverse más rápido cuando apuntas? O sea, si apuntas tienes que estar parado para tener fijo el objetivo. Vale, sí, puede haber cierto tiroteo en el que te vayas desplazando lateralmente y disparando a los enemigos, pero no sé, no me parece la clase de juego en el que esta habilidad resulte útil. Si fuese Call of Duty, mira, vale, es buena, pero es Fallout. Lo de apuntar y moverse no es algo que se haga mucho, ¿entiendes? No lo sé, a lo mejor es cosa mía y cada uno tiene su propio estilo de juego, pero a mí esta habilidad me parece bastante inútil. Al menos yo no le encuentro una utilidad realmente significativa en el juego. Y en primera posición tenemos Curativo, que ahora mismo no tengo claro si es una habilidad que vino incluida en el juego base o si la hay que descargar con códigos. Yo me he informado, le he dicho a Borja que me la grabe, porque de hecho la mayoría de los clips de este vídeo son de Borja, y me ha dado esto. La habilidad consiste en que en vez de dañar a los enemigos lo que haremos será curarlos. ¿Recordáis cuando dije que no había ninguna habilidad que te perjudicase? Pues bien, me equivoqué, esta sí que te perjudica. Ya me dirás, ¿para qué cojones quieres curar a los enemigos? Y ahora diréis, no, pero así curas a tus compañeros. ¿Para qué? Si son inmortales. ¿O le puedes dar un estimulante? No sé, es que a ver, puede ser útil si le disparas a un compañero y lo curas. Vale, vale. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Se supone que si un compañero está herido es porque estás en un combate. Y si estás en un combate no vas a llevar un arma que cure a los enemigos. Llevarás algo que haga daño. Entonces tienes que estar cambiando de arma constantemente para hacer daño al enemigo y curar a tu aliado. Es muy incómodo. Y ya te digo que como dispare sin querer a alguien lo vas a curar, sea amigo o enemigo. Insisto, no estoy seguro si forma parte del juego original. De hecho, creo que la recortaron. Pero, aun así, es una habilidad de mierda. Aquí creo que no hay discusión posible. Y bueno, esto ha sido todo, chavales. Quiero dejar claro que esto ha sido solo una opinión personal. No digo que estas habilidades te vayan a perjudicar. Creo que ya lo he dicho 500 veces en este vídeo. Pero insisto porque la gente es muy delicada en estos tiempos que corren y se ofende por nada. Simplemente es mi opinión y yo considero que estas son las peores habilidades del juego. Sin embargo, vosotros podéis considerar que son las mejores y sería una opinión igual de respetable que la mía. Puede que incluso más porque soy un poco desgraciado. Pero bueno, como siempre, os recuerdo que tenemos un canal secundario llamado Proyecto Alfa. Yo tengo un canal individual llamado DanibovTV. Y tenemos una cuenta de Instagram a la que últimamente estoy subiendo bastantes memes y fijo que os gustan. Y ahora sí, like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y... ¡Chao! ¡Chao!